Música 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 Cuando en Bolivia pa' carnaval, oigo el sonido de cascader, los que aporan desde el simón, mi gran discurso me hace mover, y la morena baila con fe, según la muestra sensualidad, y su bolleta es de girar, con sus cadenas baila a volar. Música Música Enamorado de mi chorita, saliendo bailo con el corazón, el turismo que no va a dar, porque a mi sangre también se me dio, he cadenado esta danza voy, deseo de gusto que quieran bailar, con sentimientos agregan la piel, vení en el puerto mirarse a gozar. Música 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 Música